Buen día, le saluda Karina Sánchez Campos con una información en desarrollo a propósito del lanzamiento de operativos Semana Santa dos mil diecisiete por parte de la Policía Nacional, con el que adiciona cinco mil efectivos policiales a las calles y patrullajes de todo el territorio nacional. En este momento, palabras del Ministro de Interior y Policía. Quinto, queda prohibida la instalación de casetas, despendio y venta de bebidas alcohólicas en las carreteras del país. La Policía Nacional, en coordinación con el COE, hará cumplir el horario de uso de playas, ríos y balnearios que es hasta las seis de la tarde. El COBA, asistido por la Policía Nacional, tendrá treinta y una estaciones en las carreteras del país, fiscalizando el no consumo de alcohol por parte de los conductores de vehículos. Octavo, la AMED desde hoy también inicia su plan de vigilancia y control en todas las autopistas, carreteras y vías de acceso a las diferentes zonas turísticas, playas, ríos y balnearios de la Nación. Y noveno, la AMED es garante del respeto de la ley de tránsito a los fines de prevenir accidentes y deslizamientos con las consiguientes pérdidas de vidas. Esas son las palabras en vivo del Ministro de Interior y Policía, el señor Amarante Barret. Vamos a ampliar los detalles sobre este operativo Semana Santa 2017 por parte de la Policía Nacional y todo lo relativo al orden y seguridad ciudadana durante nuestra programación.